Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición es la tercera dedicada a los tópicos literarios. Ya hablamos en su momento del tópico del amor constante más allá de la muerte, del carpe diem y del coligue huirgo Rosas. Ahora vamos a tratar de otra serie de tópicos que podemos encontrarnos a lo largo de la historia de la literatura y aportaremos un ejemplo de cada uno de ellos al menos. En mi sitio web hay más material audiovisual de lengua y literatura que se va ampliando paulatinamente, dirigido a todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Un tópico literario es un tema que se repite a lo largo de toda la historia de la literatura, es decir, es un cliché, un lugar común, una fórmula que se basa en conceptos y expresiones más o menos fijos y que les sirve a los escritores para tratar una serie de temas. Esos temas, por lo tanto, aparecen expresados de forma muy parecida, independientemente de la obra literaria de la que se trate e independientemente del autor del que se trate. Por lo general, los tópicos literarios se enuncian en latín. En esta edición vamos a hablar del tópico del Beatus Ile, que en algunos casos va unido a otros tópicos literarios. Beatus Ile significa literalmente dichoso aquel y es un elogio de la vida campestre, alejada de la ciudad, de la sociedad y de sus problemas, que molestan y distraen al ser humano. Es posible que este tópico lo encontremos relacionado con otro, el tópico de la aura mediocritas, la dorada mediocridad o la dorada medianía. Y también con el tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea. Y además con otro tópico literario, en este caso de Fray Luis Dilon, que vamos a ver, que es el tópico del Locus Amoemus, como luego explicaremos. El origen de este tópico literario, el origen del Beatus Ile, se encuentra en Horacio. Es un poeta del siglo I antes de Cristo, que dice, dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos. Y este tópico lo encontramos también, como hemos dicho antes, en Fray Luis de León, en su poema Vida retirada. De este poema, muy célebre, muy conocido, se pueden extraer estas estrofas, que son liras en realidad, en las que el tópico aparece expresado de forma más evidente, aunque todo el poema es una reivindicación, una proyección de la vida alejada de la urbe, es decir, del Beatus Ile, del dichoso aquel. Que descansa la vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Este poema, como acabamos de decir, tiene relación también con otro tópico, el locus amoenus, expresado, en cierto sentido, en dos estrofas de esta poesía de Fray Luis de León. Locus amoenus significa lugar agradable. Fijémonos en estas estrofas. En la primera de ellas, ambos tópicos se unen. El Beatus Ile se une al locus amoenus, pero no se funden. Mientras que en la siguiente estrofa puede decirse que se funden, se superponen, se imbrican, de forma que ambos son expresados simultáneamente. Las estrofas dicen mal. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos, de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura. En los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.